Cuando volverás, cuando volverás, dime morena y a donde andarás Antonio Salazar y su ritmo incomparable No sé lo que le pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de donde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás Dime morena, ya a donde andarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena, ya a donde andarás ¿Por qué, por qué me haces tonoer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces tonoer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Estamos haciendo un compromiso Con permiso Con permiso No sé lo que le pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de donde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena, ya a donde andarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena, ya a donde andarás ¿Por qué, por qué me haces tonoer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces tonoer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Música 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 Música